Estoy por allá acá hace como 20 años que estoy podando ahí. ¿Y cómo es el oficio? ¿Por qué el oficio del podador? ¿Por qué lo eligió? No hay otro. ¿Qué va a ser? Hay que cargar con lo que hay. ¿Lo aprendió de chico? No, no, no. No, no. Acá. Soy de allá, de los Pagos de Chile. ¿De Chile? Sí. ¿Y lo aprendió acá en Argentina? Sí, acá. Todo. ¿Y? ¿Costó la técnica, no? No, 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 no. No, no me cuesta nada. A decir la verdad, recién comenzando, porque estamos con muchas hojas y todavía, si se ven los frutales, ahora una semana que empezamos con tres peones, que son los peones que están en la chacra. Y bueno, ya la semana entrante vamos a incorporar algunos más. En realidad somos tres hermanos y tenemos 42 etarias. Entre los tres hermanos. Si bien cada uno tiene su propiedad, pero se trabaja todo junto. Bien. ¿Y cuántos podadores hacen falta para esa cantidad? Podadores, según lo que puedas mantener con el asunto del bolsillo, como andé. Pero siete, ocho, según el trabajo como uno quiera hacer. Y ya hace 20 años. ¿20 años que estás podando? Tengo 40, así que a los 20 arranqué. ¿Y por qué este oficio? Y porque, bueno, tuve que salir a laburar desde chico, así que no estudié, así que no me quedó otra que meterme a la chaca. ¿En tu familia hay alguien que hace lo mismo? Sí, mi viejo. Sí, mi viejo también labura en la chaca. ¿Y él te transmitió un poco la... ¿Hay una técnica para esto? Sí, sí. Sí, él me enseñó. Lo que sé me lo enseñó él. ¿Cómo es la técnica? ¿Se lo podés explicar? No, no. Qué sé yo. Es... Él por ahí lo que te pide el patrón. Siempre te hay que hacer lo que te piden ellos, ¿no? Por ahí viene algún ingeniero, te explica más o menos qué es lo que quiere. Y después es todo vaquía, ¿no? ¿Varía si es manzana o pera, por ejemplo, el tema de la poda? Sí, sí. La manzana es un poco más, como quien dice, un poco más liviana para sacar. Y la pera es más pesada. Se larga mucho chupones, muchas brindillas finitas. Así que bueno, ahí hay que tejeretear más. ¿Y cuando se termina la época de poda en la chacra, qué se hace? Y después se sigue con la limpieza de las ramas, de acequia, cambiar postes, alambre. Sí, siempre hay algo para hacer en la chacra, siempre. ¿Y alcanza? Y hay que hacerlo, no queda otra. Sí, no alcanza mucho, pero bueno, por lo menos hay algo para hacer. En otros lugares están peor. ¿Y la familia? ¿Tenés hijos que estudian o que se van a dedicar a lo mismo? Sí, tengo... no, tengo mi hijo, no estudia, pero bueno, ya está trabajando en la chacra. Y mi hija sí estudia, ya está en tercer año, así que... En la escuela del Don Bosco, así que... No, bien, por ahora bien. ¿Cómo se hace con el frío, Juan, en el tema de la poda? Y se aguanta, se tiene que aguantar porque no queda otra también. Es muy frío, sí, por ahí. Y no tenés que empezar tan temprano cuando vela por... Por el tema, los riesgos de que te podés caer y eso. Está muy resfalosa la escalera, se quebran mucho las hojas de las tijeras. Así que, sí, el frío es lo más duro que hay. Muy bien. Muy bien.